El honor de portar la bandera de ceremonias de la escuela y la bandera de la provincia es para ustedes, para sus padres y maestros, la máxima satisfacción. Ahora llega el momento de entregarlas a los alumnos que con compromiso, dedicación, responsabilidad, trabajo y equipo y esfuerzo adquirieron saberes y competencias. Como mérito resultante de cinco años, hoy son premiados con la bandera argentina a la que deberán portar munidos de compromiso y responsabilidad, hasta que ella es el símbolo máximo de nuestra identidad nacional y orgullo de todos los argentinos. Hoy, estos alumnos la aportan por última vez, delegando esta honrosa tarea en aquellos que llevarán el próximo año. La directora del establecimiento procederá al cambio de abanderados y escoltas. Tal honor ha recaído en los alumnos que a lo largo de su escolaridad han demostrado honrada con su trabajo, capacidad y conducta. En esta noche tan especial, quiero dar gracias a Dios por este encuentro, el más significativo de cada año escolar, el que nos da la posibilidad de despedir a quienes estuvieron seis años recorriendo este proyecto institucional. Hoy estamos cerrando este capítulo de su historia. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes, mis queridos niños, para expresarles con palabras este sentimiento de orgullo y satisfacción al ver que los seis años de estudio y dedicación culminan en este momento. El esfuerzo conjunto de sus padres, sus maestros y de ustedes mismos serán las herramientas suficientes para triunfar en cada peldaño que sigan escalando en su recorrido permanente hacia sus sueños. Ha sido para mí muy gratificante tenerlos como alumnos. Representa un gran honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros graduados en este día tan especial. Un día que marca el fin de una importante etapa de nuestras vidas. Cuando llega el fin de año, pensamos en todas las metas y objetivos que nos planteamos al inicio del periodo del lectivo. Las vivencias, las sonrisas compartidas, los sueños cumplidos y los que aún quedan por concretar. Los sueños que nos dan fuerzas y aprendamos a nunca darnos por vencidos. Con el tiempo, conocí compañeros que se han transformado en grandes amigos. Me alegra saber de que esta experiencia nunca se borrará en nuestra mente. Tantos momentos compartidos. No podemos olvidar a los profesores, que con su enseñanza y dedicación nos brindaron herramientas para nuestro futuro. El tren de la vida comienza un nuevo recorrido. En la estación se hará el transbordo. Hay nuevas ilusiones, nuevas expectativas. Pero es aquí, justo antes de llegar a destino, cuando aparecen todas las imágenes que han acompañado a lo largo de sus seis años de vida escolar. La parada principal de este tren de la vida fue el primer grado, en donde aprendieron a transitar por el mundo de la lectoescritura, de ser parte de la maravilla de escuchar un cuento y del asombro al poder reconocer el propio nombre, como así también describirlo. Las imágenes continúan, los recuerdos afloran, y en un instante la escuela primaria comienza y termina. La realidad les muestra la última estación, sexto grado. Aquella que comenzara seis años atrás ha concluido, como también una etapa especial de sus vidas, la niñez. Ya no se puede retroceder. Hoy la vida los pone en un nuevo desafío. Hoy la vida los pone en un nuevo desafío.